Hola mi negra, la verdad que la vamos a pasar bien sabrosa conmigo, vamos a bailar Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar En el patio de que Juana se salen a calentar En el patio de que Juana se salen a calentar Uy 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 que Juana está fea, miren como se menea Uy 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 que Juana está loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo, miren que ya se subió Uy 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 que se me aclaró yo, miren que ya se subió Una pobre Juana verde le dijo a una colorada Una pobre Juana verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy 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 que Juana tan fea, miren como se menea Uy 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 que Juana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo, miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo, miren que ya se subió Uy 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 que se sube el palo, miren que ya se subió Y váyanlo, alma y oparca vieja, me juro tú un grande guerrero Uy 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 que se sube el palo, miren que ya se subió Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar En el patio de Chajuana se salen a calentar En el patio de Chajuana se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fea Miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo Miren que ya se sufrió Uy 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 que se mete al lado yo Miren que ya se metió 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 Miren que ya se metió